Para los dos equipos nos perjudicó por el tema de que hubiera unos penales dudosos que a lo mejor también para mí no eran penales y que los termina cobrando pero yo no soy quien para tomar esas decisiones hay personas encargadas para justificar si fue bueno o malo el arbitraje así que espero que se haga justicia y que todo siga marchando como venía haciendo, que para eso está el bar yo cuando parto la carrera veo que el lateral izquierdo se queda enganchado un poco y después quedé sorprendido cuando Luna en el gol y me acerco al árbitro y le digo que lo tiene que ir a revisar porque yo siento que está habilitado pero ya uno se dice ya con el bar cómo van a pasar este tipo de cosas y es lamentable que sigan ocurriendo el bar está para corregir ese tipo de situaciones y este fin de semana no fue así y esperemos que se tomen medidas drásticas al árbitro porque realmente nos perjudicó y esperemos que no siga sucediendo eso ya quedó reflejado que somos los equipos que mejor juegan y la verdad que nos complica un poco cuando las instrucciones de los técnicos rivales de afuera son que nos peguen, que corten la jugada, que nos dejen jugar tranquilos y que también por ahí el árbitro se preste para eso eso nos ha complicado un poco y que nos pasó también el fin de semana y nosotros tenemos que enfocarnos 100% en seguir haciendo ese buen fútbol ese espectáculo que mostramos pero también tiene que verse reflejado en el marcador que este fin de semana no fue así ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!